Me estoy arreglando ahorita porque tengo una cita para ir a hacerme mi pelo y si no saben, lo hice como hace tres meses pero el lugar que fui tuve que ir con una nueva señora y no me gustó mucho como me lo hizo y especialmente ahorita como ya me lo he lavado y todo siento que se me mira muy amarillo aquí enfrente y no va tan bien con mi color de piel con esta señora fui como hace dos semanas a que me diera como que me va a servir, como sientes mi pelo y así y me gustó mucho, hice una cita con ella y ahorita me tengo que ir y he tratado muchas cosas para mantener mi pelo así como que no se me haga amarillo, que no se me despinte he usado purple shampoo, he usado máscaras me pongo aceitito en mi pelo, son muchas cosas pero no se si es el color que agarre en mi pelo o no se que paso pero hoy voy a pedir le dije a la señora que quería un blonde balayage porque he visto muchas fotos y se me hicieron bonitas pero ella me va a explicar bien a ver que se mira bien con mi pelo porque ahorita ya lo he tenido, no me lo he pintado como por tres meses pero ya me creció mucho y mi pelo es bien oscuro solo quiero que me lo haga otra vez hasta acá para que se me mire fresco pero si estoy muy emocionada y ojalá que no nos tardemos mucho porque mis papis quieren hacer un live al ratito y yo quiero estar aquí con ellos ojalá que sea, pues sé que no va a ser rápido porque se toma como unas cuatro o cinco horas a veces pero ya veremos que me quiera hacer la señora pero ella se mira bien nice y estoy emocionada y también los voy a grabar ahí para que miren todo el proceso y que le pido bien o que decide ya hacer con mi pelo me estoy maquillando y ni sé que tira aquí que ahora está tan tiradero no, no, quería usar un brush está bien, al ratito lo vengo a limpiar me acabo de despertar también no me estaba despertando temprano que no me he acostumbrado todavía pero por eso estoy así como toda no me he tomado mi café oh my gosh, no he desayunado tampoco apenas me desperté y siento que ya se me va a hacer tarde porque mi cita es a las 10 y ya son las 9, 10 y todavía tengo que manejar allá y a mí me gusta llevarle como a la estilista como un café o algo así así me quedó mi maquillaje y mi outfit nada más algo casual porque me voy a estar sentada en la silla como por muchas horas y sí y estoy caminando Max antes que me vaya para que lo deje bien ya le puse su comidita y ya me voy a hacer mi pelo ya llegué al salón ¡Gracias! ¡Gracias!